Y que onda gente, como estan? Estamos en League of Legends y hoy vamos a ir con Ekari jungla gente Vamos a calar el cambio de predador gente, mi idea, mi idea hasta ahorita, no se si vaya a funcionar gente, no se si va a funcionar Es, eeeh, hacer un tipo de Ekari proyectil gente Un Ekari que vamos a ir a estamparnos contra lo que caiga gente Vamos a ver gente Si vemos algo No vemos nada Vamos a ver gente, como me encantan estas partes de espionaje gente Vamos a ver Bien, 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 sacamos, este Ehh, no, 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 vámonos, 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 vámonos No me quiero arriesgar gente, ya sacamos, ya sacamos flashes, por mi yo estoy contento gente Yo estoy contento con lo que hicimos ahí Así que Vámonos acá Vamos gente Les decía Mi ideal es hacer Un Eka proyectil O sea ir full este Full busteados con el Depredador gente Y matar a lo que se nos curse Ay me pega muy duro gente Vamos a ir Yo creo que aquí Con los lobitos Se me olvidan las habilidades de Eka Si Lo formamos fácil con Con toda esta Tómala Bien gente Vamos a tomar una poti Yo creo que hacemos dagarracos Red Porque aquí no vamos a curar mucho Gracias a la A nuestra W Nos curamos muchísimo Aquí Bien Hacemos el El red Cinco Cuatro Venga Ahora de darle una vez A ver si no nos baja mucha vida Para gankear yo creo que a Al Darius Gente Que está saboroso ahí Buena 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 Yorick A ver si lo agarra Gente Bueno le gastamos el flash Gente Le gastamos el flash No importa A mi no me pesa Haber este Gastado el fantasma El fantasma No tiene tanto enfriamiento Como uno pensaría Y se hizo Se hizo Ah Nosotros vamos a hacer Los Las piedritas Gente Aunque siento que lo vivimos De haber matado Gente Siento que lo vivimos De haber matado Pero igual Estamos bien Estamos bien Le va a dar Una oportunidad De farmeo a Yorick 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 Está muerto ¿O no? Uy Que buena Vamos a ponernos La Q Gente Porque eso Si no No va a cambiar Uy Será que podremos Pucha Pucha Vamos a ver Bien Gente Ah Me ralentizo Me ralentizo Me alcanzo a dar Pero bueno Está bien Gente Está bien Ahora si Nos vamos a hacer Las botitas Y esto Gente De primeras De primeritas Y vamos a hacernos Esto Vamos a ponernos Aquí Ahora si Gente Tenemos el depredador Vamos a ver Que tal Cae el depredador Lo voy a poner En el 1 Este lo voy a poner Luego lo pongo Ahí en el 3 Con algo Vamos a seguir Farmeando A ver si podemos Sacar algo Porque ya Eso está Muy atrás Oh No 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 A ver Que tal A ver Voy a hacerme Los lobitos Primero No esperaba Que el Que me alcance Oh 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 Vamos a ver Gente Ah Me vio Gente Me vio Me vio Lástima Vamos a quitarle Esto Gente Ponemos este Pink Y No tiene Tanto Enfremiento Ahora Así que a ver Que tal Gente Vamos a Bien 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 Excelente Yori Que excelente Bien 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 Vamos a seguir Farmeando Kante Uy Que buena Que buena Ah Falle Bien De mi equipo Kante Eso no No me gusta Cuando dicen Es el típico Thank you Shibana Thank you Algo Porque luego Este Se revelan Y no Hay que Intentarnos Ser habladores Al menos Hasta que Ya ganamos La partida Así que Hay que Evitarlo Lo más Posible Vamos a Hacernos Esta Gente Nosotros Que subir Al Al 6 Lo más Posible Bien Ya va a salir Nuestro Blue A lo mejor Gankeamos Bot Bot Se ve Sabroso De gankear Ya tengo Otra vez El El depredador Que el depredador Para mi Rap Se está Haciendo Rápido Dejante Aún Un pocosito Hey Tranquilo Tranquilo Vamos a darle Gente Uy Yasuz Se está Perfilando Para hacer Sabroso Gankeado Gente Yasuz Se está Perfilando Para ser El que Quiera Hacer Gankeado Gente Vamos a ver Jante Papá Te vas a escapar Ar Se me volvió A escapar Gente Se me volvió A escapar El Yasu Me asusté Pensé Pensé Que era La Shibana Pensé Que Darius Lo estaba Persiguiendo Pero no Bueno Sacamos El Yasu De línea Que eso es Lo bueno Eso sí No podemos Tener combates Tan largos Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Aquí Kante Nada Ok Vamos a hacernos El red Las piedritas Y nos vamos Kante Shibana Nada Nada Sáquate Bien 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 No sé Qué hacerme Gente Estoy pensando En hacer Nada Ah, voy a hacerme el brillo. Yo creo que el brillo tiene que ir a fuerzas. El brillo y nos vamos a hacer... No, 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 no. Algo de daño, algo de daño, gente. Somos un proyectil, gente. Tenemos que estamparnos contra algo. ¿Qué probablemente va a ser contra Darius de nuevo? ¿Por qué Darius? No, Darius, papá. Vamos, 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 vamos. ¿A qué lo mata? Lo mata, lo mata, lo mata, Yori. Por eso Darius lo dejamos súper atrás, gente. ¿Podremos llegarle? ¡Nunca descanso! ¡Oh, oh! ¡Tómala por línea, papá! Y Vanita está por aquí, gente, así que hay que tener cuidado. Porque no vamos a aguantar un impacto... Una pelea larga contra ninguno, gente. Vamos a pegarle... Al golpito. Me imaginaba que iban a ir. Lo bueno es que Bot los vio bien. Este... No tengo nada ahorita, gente. Uy, 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 uy. Bien. Bien. Bien, gente. Excelente. Excelente, gente. Vamos, 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 que le salta encima. Vamos, 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 buena, Yori. Ya parece que Yorick lo tiene todo controlado. No voy a decir que gracias a mí, pero sí es gracias a mí. Así que, bueno, gente. Ah, es de la trinidad de primer item, gente. Yo creo que sí, la trinidad nos va a venir bien. Pensaba que no, pero sí. Y yo creo que nos vamos a hacer el guerrero, sí o sí, gente. Eso sí nos vamos a hacer. Vamos a tomarnos una espadita, gente, para más daños. ¡No! Y sí sabía que iba a Yasuo, pero pensé que ya se habían alcanzado a retirar. Demonios, canta. Oh, 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 no, 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 no hay nada, no hay nada, no hay nada. Buena, Yori. Uy, 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 Chivana, Chivana. ¡Ah! Demonios, gente. No, no, no. No. No, me pegó. Dos, uno. Buena, 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 buena. Aunque no tengo smite, ¿eh? No tengo smite. Sin smite. ¡Ah! ¿Vamos a ver, gente? Ah, no puedo creerlo. Es que no, 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 como, no, no vamos a aguantar una pelea nosotros, gente. No tenemos para aguantar una pelea. Maldita, gente, maldita, gente, maldita. Vamos a hacerle las botas de velocidad, gente. ¡Bien, Yorick! ¡Oh, Yorick! ¿Hasta dónde se les metió? Este, bueno, gente. ¡Oh, Dios mío santo! El trabajo que hicimos con el Yorick fue excelente, ¿eh, gente? De ser un posible... Vamos a ver si podemos hacer el heraldo, gente. El heraldo se asoma rico, 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 gente. Bueno, primero vamos a hacer esto. Ahorita, por tanta batalla, dejamos de parcer. Vamos, 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 vamos. Pues, no sé, creo que Miss Fortune va a pecar, gente. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos, vamos. ¡Toma la! ¡Ahora sí, gente, la cazamos! ¡Ahora sí, la cazamos! ¡Ahora sí, la cazamos! ¡Ahora sí, la cazamos! ¡Bien! ¡Excelente, gente, excelente! ¡Hasta ahorita me está gustando, eh! Sí es cierto que no tenemos el daño que solemos tener con el... Este... Con el conquistador. Es que es un daño constante y nos podemos hacer tanque y así. Yo sé que no tenemos esto. Yorick. Maravilloso lo es, Yorick, ¿eh, gente? Maravilloso. ¡Tómala! ¡Bien, Yorick! Yorick se los metió hasta la cocina, gente. Vamos a agarrar esta cosita, gente. ¡Legendario! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Podremos llegar, gente? Estruimos la semilla de la muerte. El equipo ha destruido un inhibidor. ¡Bien, gente, bien, bien! Bien, gente Les digo, estamos un misil Estamos un petardo Estamos un misil, gente Está bien perro, gente Vamos a lanzar esto, gente Ecarim misil, gente El Ecarim misil ¡Ay! ¡Tómala! ¡Demonios, gente! No, y todavía le podemos dar, eh Todavía le podemos ¿Va a curarme algo aquí? Ah, no, pues sí Me voy a curar mucho, eh, gente Vamos a ver, gente Bien, gente Bien, 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 bien Ya murió nuestro heraldito Pero hizo su trabajo de maravilla, gente Vamos a hacernos esto, gente Nos vamos a hacer el del guerrero A ver si nos alcanza ya para la parte del guerrero Este... Bien, gente Uf Ahorita lo que vamos a pegar Yo creo que ya aquí Ya no es necesario Sí De nada Este... Ah, qué bonito Se siente que te agradezco, gente Oye, pero ayudé a las demás líneas No nomás a él, eh Ahí para... Ahí aclarando Yo creo que sí Vamos a hacernos esto, gente ¡Oh! ¡Eh! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué le quería pegar a mi Vayne? Nada, nada, nada Nada de eso, gente Bien, gente ¡Oh! ¡Demonios! ¿No podremos matar a alguien? Creo que no, gente Creo que es demasiado greedy esto Pero a ver, gente Vamos a ver, gente Si aguantan el asedio de todos los minions ¿O no, gente? A ver, ¿se le lanza a alguien? Nada Nada, gente Nada Bien, gente No, son demasiado super minions ¡Toma! ¡Atropellado, papá! Vale, ya tenía bien poquita ayuda Pero, pobrecito Vamos a ver, gente ¡Ah! Casi lo logramos meter en toda la ulti, gente Pero no Ya se acabó la partida, gente ¡Y GG, gente! ¡GG! ¡Qué monos, gente! Está bien Es que cuando tenemos el combo de la E Con el fantasma Con el depredador Es una grosería, gente Es una grosería Vamos a darle honor a Yorick Porque, pues Yorick fue el que carrió la partida, gente Fue una partida cortita Veinte minutos, gente Pero me agradó lo que vi Me agradó bastante lo que vi, gente Este Con depredador Y... Y carrear, 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 gente Este... No, no, no A ver cómo estuvo nuestro daño, gente Tuvimos buen daño Bueno, ocho mil No, catorce mil de daño Yorick Este... Pero tuvimos más que el Darius Tuvimos más que la Shibana Tuvimos más que el Yasuo Tuvimos más que todo Que todo el equipo enemigo, gente Así que está bien El depredador Total de daño campeona 286 No fue gran cosa Pero aún así nos ayudó Impacto súbito Siempre ayuda, gente Este coleccionista de ojos Porque vamos El plan de esto es Irnos a estamparnos Y matar a gente, gente Cazador implacable Sí o sí, gente Para llegar con una carga Y obviamente capa de nimbo Y obviamente aceleridad, gente Esto es una build Basada en la velocidad de movimiento En ir y estamparnos, gente Este... Pero bueno, gente Eh... Pues ya No vamos a enseñar Las runas Y la verdad Me gusta lo que veo, gente Me gustó lo que vi A ver, ahora Vamos a mostrar las runas, gente Aquí están, gente Vamos a poner así Este... Así, gente Es este... Depredador, obviamente Impacto súbito Para tener penetración Letalidad, perdón Este... Coleccionistas de ojos para daño Cazador implacable Para más velocidad de movimiento Capa de nimbo Para más velocidad de movimiento Celeridad para más velocidad de movimiento O sea Todo enfocado En que Karim vaya Y atropella Quien se le tope, gente Y vamos a ir daño a daño, gente No vamos a llorar La velocidad de ataque Aunque nos va a costar Un poquito más Farmear al principio La jungla, gente Pero esto nos va a dar Bastante daño en la carga En los primeros niveles, gente El chiste es que Desde el principio Desde que tengamos las botas Para el depredador Desde ahí vamos a estar Cargue y cargue Y cargue y cargue Contra los que se nos crucen, gente Este... Así que fuerza, fuerza de daño Y... Bueno, gente Sería todo por mi parte Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar su like Compartir Si a ustedes les gusta El enlace Y suscribirse Si les gusta mi contenido, gente Y pues nada más Yo fui TercerRevolver Y nos vemos en el siguiente Videito, gente Adiós Bye